Hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un unboxing de diamond painting bueno como podéis ver no lo he sacado pero solamente lo saqué del plástico para ver que venía todo correcto y vamos a abrirlo conjuntamente bueno dejo por el plastiquito es un lento bastante grande que no creo bueno bastante grande grande pero que no creo que quepa entero aquí en en pantalla pero bueno no pasa nada porque yo os pondré como siempre pues tengo una imagen de de cómo es el lienzo vale entonces vamos a sacar diamantes porque he visto que nos viene también esto de aquí esto es lo que yo quería y así dejo los diamantes abiertos para después bueno pues el lienzo viene aquí en una imagen pequeñita vale ahora os lo voy a enseñar es como si fuera una una tienda de estas así yo lo he llamado tienda antigua pero es una tienda como de época no el total de diamantes son 25 colores diferentes y vamos a ver el lienzo y allá vemos los diamantes bueno el lienzo sería este no se va a ver entero ya lo sé pero más o menos que se vea casi todo entero bueno lo que es el plástico que estoy notando por aquí en alguna de las arrugillas que es un plástico pero es un plástico más duro de lo que estoy habitualmente acostumbrado bueno a simple vista se ve bien pero veo como que son colores demasiado oscuros entonces yo creo que para este lo más seguro que si no tengo buena iluminación tenga que utilizar lo que es la tabla de luz vale aquí se ve bueno pues perfectamente es una tienda yo he dicho tienda porque creo que hay cosas de comida y bueno pues hay dos un señor y una señora atendiendo y tenemos aquí pues a una nena con su abuela creo que es bueno aquí más niños que creo que esto es como una chuchería o algo de eso y después aquí hay otro niño con un perro que también lo están atendiendo entonces bueno a mí me gustó mucho la imagen y decidí pues comprármelo os la enseño también por aquí aunque ya os digo que os dejaré por aquí por uno de los laterales como siempre la imagen de cómo viene en la página después tenemos leyendas a ambos lados tanto la parte superior izquierda como la parte inferior derecha el total hemos dicho que son de 25 colores es un 40 por 50 que lo pone aquí arriba antes de que se me olvide y bueno vamos a ver los diamantes el kit pues como siempre nos viene lo que es bandeja verde boli rosa y bueno las funditas mira nos traen funditas zips de bolsita zips para los diamantes sobrantes y nuestra cerita también rosa y este bueno está sin abrir directamente porque la mayoría de los de los lienzos que tengo ya abiertos para que para quitarle las arrugas que es de 30 por 40 lo tengo metido en la carpeta le tengo quitado a todos los kits entonces lo tengo metido todos los kits en en un cajoncito bueno vamos a ver los diamantes y bueno pues tenemos vale rositas naranjas marrones más marrones y bueno este que es marrón pero bueno diría que es un marrón oscuro después tenemos este que es un marrón mucho más oscuro este tiene nada que ver con el anterior tenemos los azules que son este no que es gris tenemos uno que es un pelín más celestillo otro un pelín más como azul marino azul oscuro yo creo que estos son negros y si no lo veré ah por aquí más azules bueno seguimos teniendo por aquí más celestillos y pues azules más oscuros también el gama de azules bueno estos son marrones vuelve a ver marrones y más marrones Dios mío por eso os digo que veo como demasiado con demasiada oscuridad en el lienzo pero yo creo que es porque hay muchos marrones y la gran mayoría de los marrones no son marrones claritos como este por ejemplo sino que son marrones más oscuros como estos de aquí vale entonces por eso creo que veo el lienzo como demasiado oscuro no sé cómo quedará bueno y sigue habiendo marrones ya pues tenemos este que es un color mostaza que ya me va gustando un poquito más rosita que tenemos rosas claros o rosa bebé como digo yo que sería el 819 y el 316 el gris que de gris solamente nos viene uno pequeñito y este que es un gris más oscuro que parecía negro pero no es un gris más oscuro pues más marrones que se han quedado por ahí que vuelve a ser marrón oscuro y este que es verde vale como si fuera un verde pistacho por así decirlo pues la verdad que tenemos muchos marrones en este lienzo no sé cómo quedará la verdad yo lo seleccioné por la imagen que me gustó bastante además me gustan las imágenes estas así antiguas no sé me recuerdo como una farmacia antigua aunque después vi que no era una farmacia era una tienda pero bueno más o menos antiguo es voy a ir metiendo por aquí como pueda los diamantes y ahora os comento precios y tiendas el precio bueno esto lo hay de dos tamaños lo había de 30x40 y 40x50 que es el que yo seleccioné porque lo vi con demasiados detalles y yo veía que un 30x40 esto era imposible si no, no se vería nada y vamos yo digo con un 40x50 no sé cómo se verá y bueno es de la tienda Shane me lo compré en ella está lo que es el 30x40 no sé cuánto estará pero estará a 3 euros y algo no creo que sea mucho más porque este es un 40x50 y está a 5,75 ya sabéis que con los descuentos de Shane que normalmente siempre tenemos algo pues sale incluso un pelín más barato que a mí me salió a 4 con no sé qué no me acuerdo el pico pero a 4 y algo y ya os digo me he metido justo antes de hacer el vídeo y he visto que no hay existencia ahora mismo de este lienzo pero bueno os dejaré en la cajita de información por aquí abajo los enlaces a lo que es el lienzo para bueno los que estéis interesados en él pues meteros de vez en cuando por si al caso lo reponen que no creo que tampoco tarde mucho en reponer estos lienzos la verdad y bueno sin más pues hasta aquí el vídeo de hoy voy a guardar también esto por aquí para no perderlo y este también que se viene muy bien el que nos venga por separado así también contabilizamos las bolsitas que tenemos por si nos falta alguna aunque ya os digo yo nunca he tenido problemas en los nichos de Shane por falta de diamantes vale esto por aquí y sin más pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues os pediré como siempre que me dejéis un like para aquellos que no estéis suscritos al canal os topéis con este vídeo vichéis por el canal os guste el contenido que os muestro y demás pues os animo a que os suscribáis que seréis todos y todas bienvenidos y bienvenidas como digo siempre y para aquellos que ya estéis suscritos pues recordaros de la campanita para que os llegue las notificaciones de subida del resto de vídeos sin más me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo chao